qué tal amigos bienvenidos a esta pantalla desde el etihad stadium con la señal para una jornada linda de fútbol les habla fernando palomo junto al matador que empez este encuentro tiene un potencial enorme y puede ser espectacular manchester city estará enfrentando el fútbol club en barcelona realmente es ganando estos partidos suelen ser muy entretenidos para la cinta y no sé pero ahí por eso es que se presiona atentos muy atentos que así se va a formar el manchester city ederson santana en el arco robin díaz en la cancha trabajará junto a john stones en la defensa rodrigo saldrá clarísima oportunidad dentro del área tan cerca que tuvimos de gritar el gol de no ser por el magistral ederson de embele que manda la pelota a la olla eso es maravilloso lo que acaban de hacer ederson y tirate un buen pasecito vuelve la acción el Barcelona volverá también Stones pelota de Kevin De Bruyne juega Foden están sosteniendo muy bien la pelota la guardan, la protegen bien tocan, la mueven ahí está, es un colazo por un marcarlo formidable y por ahora el marcador está 2 a 0 Phil Foden ahí lo tiene a que con Angel De Bruyne gol a mi su chance bueno, ahí están las malas definiciones y las que acabamos de ver bueno, la verdad que no han tenido muchas oportunidades en el partido encima de las poquitas que tiene falla Jordi Alba ahí va Usman Dembélé qué fácil lo está superando atento la maneja Busquets se acercarán al rival ahí está con esto con esto cambia mucho el partido a uno del empate tras este gol el Barcelona sueña lo espera sabe que puede empatar el partido Dembélé Frenkie de Jong con el balón acá la tiene el Barcelona se la presta en solo entre ellos quiere que sea la jugada del gol alerta, alerta, alerta el City perdió la mancha viene el empate y ahí está la contra contundente que empareja todo lo han conseguido empatar el partido se sacuda la marca con esto y se adelanta se me viva gol con esto recupera la ventaja ahí está el festejo de nuevo tienen el marcador a su favor 3 a 2 en la pizarra valla festival de gol Nathan Ake asoma de Bruyne en zona de ataque pero perdieron la pelota Tito Lewandowski Usman Dembélé controla ahí nomás no pasa la pelota será tiro libre para el City Holland la va a tener espacio para Holland Holland y su chance se miró el tercero de hoy es toda una fiesta a este ritmo van a marcar todavía más goles nos ponemos 4 a 2 Usman Dembélé Dembélé se le rime espacio lo tiene gol para disfrutar este jugador un encuentro que nos tiene maravillado doblete esa pelota perdida por De Bruyne qué buen servicio le deja de caer gol gol en la batería acá gritamos vaya sustos que se han llevado Frenkie Dillon yo no sé si estaba adelantado árbitro buena pelota buena pelota y posibilidad de algo excelente bloqueo la gran pregunta es el City aprovechará este corner esta pelota de ellos esta pelota de ellos se va a jugar se va a jugar un minuto más en este compromiso interviene bien ahí para cortar así llegamos al cierre de los primeros 45 el Barça que entra en el segundo tiempo perdiendo por la mínima excelente pase filtrado mira eso qué buena pelota que han desperdiciado a Yorkside De Bruyne se vieron de nuevo con Jundogan De Bruyne para abracerse todos y el arquero no aparecerá ni en la foto bueno señores qué se puede esperar cuando se escapa uno solo con la pelota y no le queda más que el arco la solución es fácil empujarla y salir a gritar el gol y le llega a la pelota un compañero pero está complicado Jordi Alba Frenkie de Jong con el balón ahí lo tiene a qué Kundogan con poder frena la jugada ahí nomás Rubén Díaz la pelota pasa va y viene siempre en el mismo terreno Márez logra detener el centro Jordi Alba mueve cerca la pelota juega Jundogan recibiéndola Kevin De Bruyne este chico me ha perfumado jugar alguna vez cuidado que se quita un posible contraataque qué buena pelota que ha metido ahí filtra la pelota y ahí sigue qué manera de alejar el peligro vaya manera de tener la pelota este Manchester City yo creo que la recuperación del balón es muy rápido controlan bien el campo de juego y por eso van ganando el partido Dembele lograrán achicar diferencias con la calidad cuanta técnica cortito una maravilla buen rescate de la pelota la pelota que se encuentra con Rodri buena posibilidad para una contra ahora se viene el gol de Bares gol el baque que está el seque señores vamos a ver repetida esta acción ofensiva donde el defensor queda más parado la verdad lo hizo de una manera maravillosa aguantó todo lo que se le venía encima y esa pelota que termina en gol era buena la intención pero les cortan el balón después de perder de Bruyne ahí está el segundo del partido redondeando una panzada la 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 Gracias por ver el video.